Esta semana se publicó un estudio con la vacuna candidata de Moderna que indica que las personas mayores de 55 años responden de manera similar a las personas jóvenes, lo cual es una buena noticia. Por su parte, la farmacéutica Regeneron anunció los primeros resultados para su cóctel de dos anticuerpos monoclonales, que parece reducir la carga viral en pacientes con síntomas moderados. Estos anticuerpos sintéticos parecen prometedores para tratar la COVID-19, sin embargo, existe la preocupación de que solo un pequeño porcentaje de pacientes acceda a ellos ya que tienen un coste muy elevado de producción. Y un estudio genético indica que un fragmento de ADN que viene de los neandertales y que está presente en alrededor del 15% de la población europea podría aumentar el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19. Para saber más sobre estos y otros hallazgos, consulta nuestra web. Gracias.